De que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, mejor que lloren en tu casa. De que lloren en tu casa. De que lloren en tu casa, a que lloren en tu casa. El amor debería de ser llamado, día del asesino impune y protegido. Si no hay tropas en Irak, es porque ya no hay nada que saquear. Porque sus soldados, están cansados de torturar. Y porque hoy, les entrenan para ir a robar en otros confines de este mundo.